La la ley de los sacerdotes Hola, ¿cómo están todos? Esta semana comienza hablando sobre las leyes relativas a los sacerdotes, a los Kohanim. En relación a esto, el final del Salmo 135 dice Se nos dice la casa de Arón, los sacerdotes, bendigan a Adonai, la casa de Levi, bendiga a Adonai, los levitas, la casa de Israel, bendiga a Adonai, y finalmente, iré a Adonai, los que son temerosos de Dios, bendigan a Adonai. Comentando este salmo, este final del salmo, desde la enseñanza jasídica, se nos dice que, más allá de que sos de la casa de Arón, es decir, sos Coen, o si sos de la casa de Levi, si sos un Levita, o inclusive si sos miembro del pueblo de Israel, y sos un iré a Adonai, si sos un temeroso de Dios, que no depende ni de tu abuelengo, que no depende ni de ser hijo, de alguien, no depende de ninguna línea genealógica, sino que esa construcción de bondad depende de vos mismo, de tu esfuerzo de ser una buena persona, más allá de los títulos, o de los abuelengos, de los pedigré que tengas, el iré a Adonai, el temeroso de Dios, puede y debe ser de manera así, voluntaria y por construcción personal. Y entonces, acá tenemos algunos consejos, en este lugar particular, sobre cómo ser una buena persona, independientemente de si seas Coen, Levi o Israel. Ahí vamos. ¿Qué es ser una buena persona? Respetar a los demás. ¿Qué es ser una buena persona, por ahí atrás? No hacer bullying. ¿No hacer bullying? ¿Qué más? Tener humildad. Tener humildad. Tener empatía. Tener empatía, dicen acá, y finalmente acá. No ser indiferente. No ser indiferente. Vienen estos hermosos consejos que nos dan aquí nuestros queridos amigos de sexto año, a quienes vamos a saludar todos juntos a la comunidad diciéndoles... ¡Saba, salón! ¡Gracias! ¡Gracias!